hola muy buenas a todos seguimos y perdonar el formato pero es que no puedo traer las cosas mejores porque no estoy en españa todavía estoy muy lejos de tener una cámara y un micrófono el orador se podría conseguir pero si lo anterior para qué y al fin y al cabo tampoco podría loguearme en esos ordenadores porque en este país me ha costado poder conectarme a mohaga a mohaga estoy fuera de españa como ya sabéis aquí estáis en disco o cosa que recomiendo que podéis entrar no sé si podré ponerlo en la descripción pero podéis verlo en otros vídeos y si no me tenéis en twitter y ahí me tenéis disponible cuando tenga cobertura porque estoy medio a la nada pero bueno vamos a hablar de aquello que hemos venido que es hablar de clarice clarice que es un personaje que yo tengo un poquito de historia con ella porque fue el primer personaje de fuego que tuve no le saqué mucho partido porque al principio no sabía muy bien lo que hacía la verdad utilizaba el equipo que se rellenaba automático porque al principio es que no hace falta otra cosa y no la experimenté suficiente tampoco es que fuera tan importante antiguamente tenía algunas cositas de dicho pero no es para nada un personaje que dijeras oh dios mío no voy a priorizar y eso pues lo han intentado solucionar con este un cap que aparte de darle bastante lore porque no deja de ser la descendiente de caliostro la mayor aprendiz que tiene y entonces el lore está bastante chulo si vais al fate episodio pues es curioso porque tiene una presidencia bastante curiosa pero vamos a hablar hoy de qué es lo que nos puede aportar en el equipo es un personaje de fuego y el fuego hemos tenido bastantes actualizaciones donde han salido personajes muy fuertes entonces tiene que venir con ciertos cambios para poder entrar en esas categorías y qué es lo que nos aporta bueno primero de todo le han hecho un balanceo en las pasivas por lo que ahora es más fácil de que pueda acertar las habilidades de debuff cosa que es bastante importante para la segunda mecánica que le ha incorporado que es la otra pasiva que veis ahí maiden of king insight esto es una habilidad que se potencia con el número de veces que utilizamos habilidades de quitar buffos del enemigo y lo importante es a partir del tercer stack a partir del tercer stack estamos metiendo suplementar al daño que eso es bastante pero bastante chulo sabéis lo bueno que es tener numeritos extra y después ya tenemos amplificación de un 10% tanto al daño de las habilidades que eso es una bestialidad sobre todo porque tiene mucha sinergia con el mar a driver y con otras cosas que os explicaré más adelante pero es que ya con los cinco stacks directamente ella duplica su capacidad de daño esto qué es lo que nos influye bueno que es un personaje que depende de la velocidad con la que se pueda subir estos stacks para saber la potencia que tiene ella en otras mecánicas en su personaje que parece ser bastante útil en el tema de ir en full auto pero ese es el problema que hay que tener en cuenta que tiene que tener algún tipo de sinergia que tiene algún tipo de crecimiento a lo largo de la batalla para sacar máximo partido ahora vamos a hablar de qué es lo que nos aporta por sí misma y ya después hablaremos de qué personajes pueden ayudarle pero ya os digo en el tema de personajes es bastante variable ahora mismo no tengo la tesis delante estoy un poquito que estoy ahora mismo en medio del campo he encontrado un punto donde tengo acceso a internet para poder ver aquí la wiki así que no he podido preparar lo mejor pero es que es un momento que tengo para grabar qué es lo que hace esta señorita bueno ha aumentado un poquito su daño a partir de un cap de 450 pasa a 500 y eso no parece la gran cosa porque no lo es pero lo importante es lo que le han incorporado nuevo que es el tema de que cuando hace oggy reduce en dos el cooldown de sus habilidades recordar que es un personaje que gana mucho con el tema de hacer daño de habilidades y que va a ganar mucho a través de sus pasivas así que esto es bastante importante y sobre todo el tema de que hace un 100% de daño dependiendo el número de stacks que tenga así que va a tener también nukes a la hora de hacer sus obis por tanto potencia mucho de la mecánica alrededor de ella ser en un equipo de kengo no sé yo hasta qué punto no la metería más en un lumberjack la metería más en una driver y cosas por el estilo así que en ese sentido ya viste que tiene sinergia alrededor de el lobby pero ella es un personaje de habilidades hacia a cabo es decir de que al dios pero qué demonios y su primera habilidad es una habilidad de meter de buffos es una habilidad bastante decente porque estamos viendo un 25% de defensa reducida y aparte defensa de fuego también le ha incorporado que esto es la modificación que le hicieron esta habilidad que es que también reduce el ataque al enemigo porque podéis ver que esta habilidad no es más allá del nivel 80 al fin y al cabo un momento no me controlo esto pero ahora vamos a hablar de las habilidades que sí que han cambiado las habilidades que se han potenciado con el tema de un cap esto ha sido un rebalanceo para incorporar el tema de que reduces el ataque al enemigo pero qué es lo que aporta ella en sí misma bueno en ella hasta ahora si le tenía una habilidad de daño que inflige un 25% de cortar la barra etcétera vale eso ahora mismo se potencia mucho porque tenemos aquí ahora afecta a todos los enemigos no sólo un target buena para limpiar oleadas no es importante para los bosses porque normalmente los bosses es un boss no son un grupo de ellos entonces esto sería para farmear y este tipo de cosas no es lo más importante así que vamos a saltarlo un poquito pero hace daño plano y esto viene muy bien con el año plano recordemos que ahora mismo hay algunos triggers algunos homens de los bosses que te piden que hagas daño plano así que aquí tenemos el daño plano también que lo tenemos aquí incrementado también qué es lo que tenemos por aquí hace 300 por ciento de daño de fuego eso es un daño extra que acabamos de ganar porque si está muy porque muy bien y lo que puede ser lo más importante para el tema de composiciones para el tema de romper homens para para todo un poquito en general es el tema de que reduce la resistencia del enemigo está que hablemente y encima mete un delay y eso es brutal el tema de tener un delay un personaje que hace habilidades es muy bueno sobre todo recordemos ella con los que reduce los los cooldowns y no estamos hablando de cooldowns de 12 turnos estamos hablando de tu cooldowns de 6 turnos eso yo lo creo que se compra muy fácilmente y encima se autoactiva cuando un aliado remueve un bufo que eso sería aumentar un stack de su pasiva y automáticamente te está cascando esta habilidad que le mete un delay gratis eso está brutal ya si tenemos algún personaje que quita de bufos todos los turnos y estaría metiendo nukes todos los turnos así que está muy pero muy bien el sentido que es más tenemos aquí bueno en la también que resolución que era una habilidad que está muy bien porque es en la habilidad está de daño plano etcétera que se utilizaba un poquito para suplir el tema de esa comunidad mini sarasa a la hora de hacer daño plano en general y también remueve un bufo eso le ayuda a que ella misma pueda hacer el tema de los stacks pero es que ahora mismo con el tema del nivel 95 incrementa el daño pero no poquito sea de 700 pasa a 1,2 millones eso se nota mucho sobre todo para hacer los cálculos para romper los homens y o qué demonios otro delay en este sentido es un gravity en lugar de un delay otro nombre distinto pero afecta muy bien y el de que tengan nombres distintos a no ser que haya cambiado y la última vez que lo mire afecta en el sentido de que si hacen muchas veces una habilidad que le afecta al enemigo en temas de bufos y cosas por el estilo va adquiriendo resistencia a medida que recibe esa habilidad y esto es otro nombre distinto así que el tema de que ella aumenta la facilidad de acertar porque la han aumentado de un cap este tiene a través de dos fuentes que hacen prácticamente lo mismo así que es más difícil al enemigo acostumbrarse a estas habilidades y eso es muy bueno y ahora viene la habilidad de nivel 100 que esto es lo que de verdad aumenta drásticamente las capacidades de esa señorita el caster y el personaje principal que sea de fuego ya estaban pensando en que lo fuéramos a meter en otras como pasó con ferry que ferry se la lleva fuera de elemento para potenciar al protagonista y cosas por el estilo bueno pues aquí tenemos que si el protagonista es de fuego y ella y el protagonista reciben un buffo que es el atomic agitatio y esto sólo puede ser activado que tienen cinco stocks que hacen esta amiga este una brutalidad de un resistencias va a ser muy difícil que no te meta de bufos esquilda baje y esquilda mágica aumentados y recordemos que nos aumenta el cap por el hecho de tener cinco stacks ya está incorporada y que aumentamos el cap pero aquí estamos haciendo que el protagonista y ella aumenten más todavía el cap vale más cositas los bufos no pueden ser ni removidos ni acortados y eso es una bestialidad una bestialidad muy salvaje sobre todo porque los de vientos son muy cabrones ahora enfrentarte tú a ellos con fuego así que muy porque muy bien el sentido y bueno más cositas damage skill cooldown arcud in one o sea recordemos que con sus hobbies cortaba en 12 el cooldown como esto directamente al tirar las habilidades ya tienes un cooldown menos o sea en lugar de seis serían cinco turnos simplemente por tener esta cosa activa tanto para ti como para el protagonista y recordemos que van a driver tiene unas habilidades muy buenas para hacer ser tiradas y tienen con la un largo después cuando el protagonista hace ataques normales hace tres hits de fuego es buenísimo es buenísimo esta mierda no es muy muy pero que muy buena es muy interesante lo que le han hecho aquí a nuestra querida alquimista aprendiz y bueno yo creo que va a ser un pensaje que vamos a ver más de una vez va a acompañar a ciertas composiciones de una forma bastante natural yo estoy pensando que con luffy con percival con mika el yo creo que con mika el creo que es lo más eficiente aunque mika el 90 la llevamos en la backlane por el bufo de los ángeles que tiene ella pero puede ir en la flor en también con ella podemos llevarla con el protagonista puede hay muchas clases disponibles sobre todo en la nueva del escudo y la pistola que está muy cerca muy bien también no sé incluso magisa magista también hace cositas interesantes y está por la potencia de también me parece un personaje que ha mejorado drásticamente yo la voy a subir en cuanto tenga tiempo para poder hacerlo porque no tengo mucho y ya os contaré que os contaré aunque sea por twitter por twitter lo dudo pero por discos seguramente me tendréis por ahí que he visto que hay conversaciones de repente entro cuando puedo al discos y veo 100 mensajes digo dios mío que ha pasado aquí y nada que hay alguno que no se controla con los emotes que lo veo por ahí lo veo os veo y karel a veces no no modera como yo quisiera pero bueno y nada que sepáis de que yo estoy por aquí fuera de españa espero volver algún día que ni siquiera sabemos a qué día volvemos pero no sé ya yo seguiré contando y me tenéis en contacto en los comentarios en disco en twitter etcétera etcétera como siempre así que nos vemos en el próximo vídeo o lo que soca hasta luego hasta otra y estoy haciendo otra vez el saludo sin cabra ni nada porque soy especial soy especial